Arte, amor y pasión de Aluraliur presenta para eventos de 15 años Bomboniera, centro tábola, mini sándalo y hoyelo Reposada en una cascada de pétalos diamantados cristalizados Que elegancia, que glamour, que fashion Style and joy, Aluraliur Único proyecto, brillante idea Sobria, elegante, chic Diamantada, cristalizada, especiada Bellísimo proyecto de Aluraliur Stupenda, única, fascinante Único proyecto de Aluraliur, Aluraliur 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 Aluraliur